Examíname Señor Mira mi corazón Yo anhelo alabarte Con todo mi corazón Examíname Señor Mira mi corazón Yo anhelo alabarte Con todo mi corazón Úsame Señor Újeme mi Dios Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Úsame Señor Újeme mi Dios Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Examíname Señor Mira mi corazón Mira mi corazón Yo anhelo alabarte Con todo mi corazón Úsame Señor Úsame Señor Újeme mi Dios Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Tu amor y tu poder Tu amor y tu poder Examíname Señor Examíname Señor Mira mi corazón Mira mi corazón Yo anhelo alabarte Con todo mi corazón Úsame Señor Újeme mi Dios Fluya en mi ser Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Fluya en mi ser Tu amor y tu poder Fluya en mi ser, tu amor y tu poder Oh yeah, oh yeah, oh yeah Señor, mira mi corazón Yo anhelo alabarte con todo mi corazón Solo quiero que me uses y me cambias cada momento Porque solamente tu me has amado no como los demás Gracias por amarme y quererme tal como soy Gracias por ver el video